Cogiendo datos del CSIF, los hombres se cobran de media cerca de un 20% más que las mujeres. Es 22 de febrero y hoy es el día de la igualdad salarial. Dice el sindicato de funcionarios CSIF que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado por primera vez desde el año 2017 y se sitúa ya en el 20%.